Edición Legendarios, cuarto episodio La hora no está, la hora se fue La hora se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué La amo a pesar de las heridas DJ Track Yo para todo su recuerdo No consigo olvidar El peso de su cuerpo La hora no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es enfermita, sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate 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 Y yo solo sé DJ Track Edición Legendarios, cuarto episodio Legendary Edition, season four Mezclando DJ Track Mezclando DJ Track Pasan meses y cuento los días Los recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos Que juramos Repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes ya a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados ¿Era cierto o no sé? Que quedó En tu interior Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Tenía el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, retarias ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que viví ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos a la estalla de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? DJ Track Edición Legendarios Cuarto Episodio ¿Dónde están? Toqué la luna gracias a ti Estoy Tarumba, claro que sí No sé Ni cómo fue Sin embargo Te conquiste Tal vez Mi boca rojo clave Igual Igual Que a las hormigas también Fue quien Te trajo aquí Limpio más que agua de abril Sin pedir Lo que todos piden en mí Pisando fuerte Tú, mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Que esto no es un sueño Eres mi otra mitad Oh, oh, oh Tú, mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Que esto no es un sueño Eres mi otra mitad Mezclando DJ Track Yo sé que el viento Se ha puesto a mi favor Y me ha quitado Esa venda De los ojos Estoy enamorada Pero mi herida se encanta De verte hacerme Tanto mal Eres amor de papel El que se moca Y se destruye Eres amor de papel El que se rompe Por costumbre Eres amor de papel DJ Track Mezclando DJ Track Edición Legendarios Cuarto episodio DJ Track DJ Track Llega el fin de semana La recorre La electricidad Reyes de la noche Esto es Creado Vamos las Amigas Muy cerca Hay un mar Sé Sé que es nuestro día Y vamos a triunfar Estrellas de una noche No nos van a fastidiar Estrellas de una noche Vamos a disfrutar DJ Track DJ Track En su cuarta temporada Edición Legendarios DJ Track Mezclando DJ Track Dóm uno Dóm uno Dóm uno Dóm uno Dóm uno ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo ¿Qué me pasa que me veo colgada y no siento la tierra al andar? Oh, nena, si pienso en ti, me pongo mala, ya no sé qué decir Y te cierro los ojos de yo y de tu boca pedirlo otra vez Oh, nena, si pienso en ti, me pongo lo que ya no puedo parar Quiero eso que tú me das como la moto quiere echar a poder Edición Legendarios Cuarto Episodio Mezclando DJ Track Rock La casa no es más un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor Te obligue a volver al camino Si piensas tan bien como pienso yo que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz les puede ir muy bien A los árboles que haces quieto Vuela más alto o mar, vete más lejos ya De un solo trago que vete el azul del cielo Mucho más alto o mar, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto o mar, vete más lejos ya De un solo trago que vete el azul del cielo Mucho más alto o mar, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Algo, quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño, por favor, no pongas entre tú y yo, las que por hoy, pueden separarnos, contéstame, aunque duela dime por qué, no te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras, Mientes, te conozco bien, está claro que, algo está cambiando, habla no huyas de mí, hay que marro falladí, qué es lo que te tiene así, visiblemente agitado, en el altar, de mi credo particular, nada, nadie me importa más, que la música de tus labios, Mientes, te conozco bien, y ya me importa más, que la música de tus labios, Dices que oyes voces, casi cada noche, crees que te voy a engañar, DJ Drag, ven no te equivoques, siéntate, sea un hombre, aclaremos dudas y en paz, Si los amigos no me ven suficiente bien para ti, me importa un higo, eres tú, solo tú, quién vas a decidir, Mírame a los ojos, no diré nada, mira a mis ojos, no me den espalda, mírame a los ojos, sobre las palabras, Mírame a los ojos, sobre las palabras, mírame a los ojos, sobre las palabras, mírame a los ojos, de los desiertos, así. En su cuarta temporada, edición legendarios, mezclando DJ Drag, dinastía legendaria, dinastía legendaria. Te daría mi vida, después de amar, te daría mi vida, con la amistad, te daría mi vida, te daría todo mi ser, Te daría mi vida, sin vacilar, te abriría mi puerta, de par en par, te daría mi vida, si supiera que es de verdad. Sé que es difícil dar el corazón, pues aceptan de un gran valor. Por favor, ahora nunca es hora. Sí o no, ahora buscándote otra. No soy mujer de una historia. Dinastía legendaria. DJ Dark Te daría, te daría, te daría, te daría mi vida Te daría, te daría, te daría, te daría Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora el tiempo me cambió En su cuarta temporada, edición Legendarios Yo siempre estuve en casa sin poder salir Quería ser mi dueño Y a ti te quería y no podía ver Que aquello era un infierno Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora el tiempo me cambió Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Edición Legendarios Cuarto episodio DJ DRAK DJ DRAK Corre de prisa que el mundo no deja de girar sin descansar Los días se van y nunca regresarán Eterno cuento sin final Es que recuerdo que no irá a ningún lado Mañana siempre lo tendrá Este presente y su amigo el futuro Lo que tienes que lograr Vive el momento y sobre el espacio Haz que la vida se vaya despacio No te sujetes del pasado Piensa y construye lo que has deseado Ha, he, he Ha, he, he Vición Iván Ha, 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 ha Ha, ha ha Ha, ha, ha DJ DRAK OK muero 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 mu No te pares, no te pares, bailo siempre así No te pares, sigue, no te pares, no te pares, me haces tan feliz Mueve la cadera, mueve el esternón, mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión No te pares, no, no, no te pares Mueve, 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 mueve Mezclando DJ Track